En el marco del Congreso Iberoamericano de Comunicación Política realizado en la ciudad de Bogotá, algunos senadores participaron en el panel de apertura para abordar la temática presente y futuro de la política colombiana. Los senadores Rubi Chahui, David Barguil, Richard Aguilar, Juan Felipe Lemos y Horacio José Serpa, participaron en el panel de apertura presente y futuro de la política colombiana. Entre los temas principales expuestos por los panelistas se destacó el rol de la comunicación en la política, la confianza del ciudadano en los partidos, la importancia de la mujer y el uso de las nuevas tecnologías para la comunicación. Como parte de su intervención, la senadora Rubi Chahui del Partido Centro Democrático manifestó la importancia de incluir a la mujer en la política colombiana. Pues coincidimos en que lo que tenemos es que seguir empoderando y fortaleciendo a la mujer. Hoy la mujer es un elemento de transformación social y político no solo para la sociedad, sino para los países y para los partidos en sí mismos. Y por eso Colombia ha venido dando grandes pasos. Hoy tenemos la primera mujer vicepresidenta, tenemos también un gabinete paritario, el presidente Duco lo prometió en campaña y lo viene cumpliendo. Y tenemos un partido como el Centro Democrático que tiene un gran número de mujeres. Asimismo, el senador Richard Aguirre, de Cambio Radical, habló sobre los retos que tienen los políticos actuales para que exista una comunicación asertiva con los ciudadanos. El primer reto es recuperar la credibilidad no solamente de los partidos, sino de los políticos. Segundo, hacer un muy buen marketing digital. Tercero, poder combatir las noticias falsas o las fake news. De esta manera, el Congreso Iberoamericano de Comunicación Política desarrolló diferentes ejes temáticos que componen el actual escenario político.